bienvenidos a mi canal hace millones de años cuando se formó nuestra galaxia las estrellas y otros cuerpos celestes ya existían se dice que en un momento indeterminado una supernova con elementos metálicos mayoritariamente con oro y plata explotó y esos millones de partículas se esparcieron a través del universo llegando a nuestro planeta en su momento de formación mientras se enfriaba la tierra ésta acumuló grandes cantidades de material aurífero debido a fuertes movimientos telúricos que mayormente sucedieron en australia áfrica y américa en todo el mundo hay oro y plata pero la mayor concentración de minerales encontrados se han dado alrededor del anillo de fuego que incluye a los continentes de américa asia y australia grandes sismos que se dieron en el momento de formación del planeta hizo que la superficie se repliegue creando nuevas montañas nuevas regiones que nosotros en sudamérica le llamamos cordilleras el magma que tiene un calor insoportable ejerció presión sobre ciertos metales entre ellos el oro y la plata que debido a sus propiedades tienden a unirse entre sí las partículas de estos minerales fueron atrapadas por medio del cuarzo que es una sustancia transparente que en su momento se transportó por grietas hacia la superficie y es así como se encuentra este preciado metal por el cual día a día muchos mineros extraen de las minas y luego lo procesan para tener hermosas joyas no te olvides suscribirte a mi canal activa la campana de notificaciones y espera nuevos vídeos muy pronto gracias